La conductora ahora está saliendo con el portero Loris Karius, pero tiene algunos novios en su vida amorosa que ha acumulado, y le va muy bien, a lo largo de los años, incluido Khan Yaman. Tenemos una entrevista donde Diletta cuenta lo que piensa de Khan Yaman y algunas de sus esparejas. La historia de amor entre Khan Yaman y Diletta Liat en ese momento llamó la atención de los amantes del chisme. La relación entre la estrella turca y el coprotagonista de Dazn hizo soñar a los fans de la pareja, sobre todo cuando llegó la noticia de un posible matrimonio, de hecho, nunca fue confirmada por los directamente implicados. Pero el epílogo fue diferente, los dos se despidieron y Diletta tuvo otras relaciones, la última con el portero del Newcastle Loris Karius, que parece ir bien. La periodista habló de sus ex amantes en una entrevista con la revista semanal F. Especialmente después de dejar Khan Yaman, Liat mantuvo una relación con el modelo Giacomo Kevalli, y esta relación salió a la luz con el futbolista alemán después de que terminó temprano. Diletta recuperó la sonrisa y la compostura y aprovechó una conversación con Refe para revelar algunos detalles de sus esnovios. Entre ellos, obviamente, además del boxeador Kim Touretou, destaca Daniel Escardine, la segunda heroína del actor turco ficticio Heroin Viola Komi Imare. No encuentro la crítica de los hombres que he elegido justo a mi lado, a los 31 años, quiero sentirme libre para entrar en las relaciones que quiero, dijo Diletta. Para encontrar al hombre adecuado hay que ganar experiencia, incluso cometer errores, añade la periodista, refiriéndose nuevamente a relaciones anteriores que terminaron mal. Esta vida. Mi mamá sigue diciéndome que tenga cuidado, pero no escucho a nadie. Mientras tanto, tras el final de su historia de amor con Diletta Liatte, Kahn Yaman ha vuelto a estar soltero a pesar de los numerosos flirteos que se le atribuyen en los últimos meses. Entre ellos está el de Francesca Chilimi, su amiga aventurera en el plató de Viola Komi Imare. Los dos actores fueron sorprendidos por el semanario Chi mientras salían disfrazados del mismo departamento, pero ambos prefirieron guardar silencio sobre la relación. El dúo intenta acabar con los rumores que circulan sobre ellos diciendo siempre que su relación es puramente profesional y amistosa. Pero este no es el único coqueteo atribuido a Yaman. De hecho, la posibilidad de un flashback salió a relucir con la actriz Demet Ozdemir, con quien actuó en la querida ficción Daydreamer, The Winds of Dream, que se emitió en Canal E5 en Italia en las últimas semanas. Cabe señalar que la diva turca se casó con el cantante Ouzhan Kok en Agosto pasado.